Hola, primero, muchas gracias, bueno, por un lado a Mundus Digitales por organizar esto a la vez, que la verdad que está guay, aunque también genera ciertos problemas como que hoy a las cuatro y media hay una supercharla de los caminantes blancos en la esta, así que los que sois de Mundus Digitales y os levantéis a las cuatro y media, sin problemas, porque yo lo haría, además creo que va a estar muy bien. Entonces, eso, generad algunas cosas, pero la verdad que estoy encantado que esté un poco mezclado con esto. Y también dar gracias a Oliver por el currazo que se ha dado, porque, no, la verdad, o sea, muy profesional, con email, todo, o sea, muy, muy, muy bien organizadito, la verdad que está muy bien. Bueno, vamos al lío. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, del Gris Pencil. Vamos a ver, esto aquí, está aquí probando. New. Vale, del Gris Pencil 2.0 y los Bendy Bones, ¿de acuerdo? Dos desarrollos en los cuales estoy muy implicado para Blender. Entonces, lo primero que quería preguntar, ¿quién conoce, porque claro, supongo que bastante gente, pero a lo mejor no, o sea, ¿qué es lo del tema del Gris Pencil 2.0? ¿Alguien no lo conoce? Vale, por ahí, ¿y alguien más? ¿Y los Bendy Bones? ¿Qué son los Bendy Bones? Vale, vale. Pues vamos a, pondré un par de vídeos para explicar un poquito cómo es, y ya entramos en materia, y sobre todo, cuál es la idea, qué es lo primero que me gustaría explicar, qué es cuál es la idea que hay detrás de estos dos desarrollos, porque tienen un nexo común, ¿de acuerdo? Aunque uno es hacer 2D y otro es simplificar el RIG, en realidad hay un nexo común y una idea que es la que me está moviendo para desarrollar este tipo de herramientas, que yo no soy desarrollador directamente, yo lo que hago es extorsionar a desarrolladores, enviando fotos de sus hijos saliendo del cole, de, tú sabrás, ¿vale? Eso, intentando engañar a programadores para que vean que es útil, y además, esa mezcla es fantástica, un artista con un programador con ideas ilusionado, que aporta, esa mezcla es genial, porque posibilita hacer herramientas. Entonces, voy a poner esto aquí, y entonces voy a poner un par de vídeos así como más ejemplificativos de lo que sería el Gris Pencil. A ver. Vamos a darle. Entonces, básicamente, bueno, pongo el vídeo. Vale, consiste, la idea es poder hacer full animation 2D dentro de Blender, sin pintar cosas en otro lado, ¿de acuerdo? Es llegar a hacer eso, animación 2D dentro de un entorno 3D, ¿ok? Con todo lo que eso permite. Después ahora os comentaré qué realmente, qué Gris Pencil, de qué está hecho, qué es. Son vectores, porque eso es una de las preguntas más principales, ¿qué coño es? ¿Vale? Y la gracia de estar dentro de un entorno 3D es, claro, tienes toda una infraestructura ya hecha para poder hacer efectos, cámaras, edición, un montón de cosas, como por ejemplo aquí, reconstruirte una... Dentro del mismo programa, sin salir, te reconstruyes un poco lo que va a ser el fondo. Si quieres eso lo puedes renderizar en plan cartoon, o lo que hago yo para que quede aquí más... Eso, colocar luces, para crear una referencia, y lo que hago yo aquí es utilizarlo para rotoscopiar, para que quede un poco más vivo todo, para que no... eso, para que quede todo un poco más orgánico. Entonces, sin salir de tu programa 3D, tú puedes hacer, digamos, hacer 2D dentro de un entorno 3D. Otra de las ventajas que yo le veo a esto, es, que se ve un poco más adelante aquí, es el poder manipular las líneas, porque son como una especie de vértices, no son vectores, son vértices, ahora lo veremos, y manipular las líneas, ¿de acuerdo? Y cambiarlas a, digamos, a tu antojo, sin que eso se pixele ni nada. Es decir, no es... Igual que cuando mueves una línea que es un vector, pues no se pixela. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y entonces, esto es para mí, y cómo manipular con herramientas de Sculpt, unas herramientas de Sculpt de 3D, digamos, clásicas, cómo poder manipular las líneas para conseguir... Esto es una de las cosas que yo... O sea, que cuando estás utilizando, es una de las cosas que más valoras. No solo que esté en un entorno 3D, con cámaras y todo esto, sino el cómo puedes manipular las líneas, ¿de acuerdo? En esto. Y de hecho, ahora estamos trabajando mucho en mejorar estas líneas. Tengo aquí otro ejemplito, con el de... ¿Dónde estás aquí? Esto es intentando simular un efecto de acuarela, y hecho todo, todo, todo está hecho en Blender, no hay exportado a ningún sitio. Y esto es eso, con los pinceles que hemos añadido nuevas opciones para que den... O sea, la idea no es convertir esto en un Photoshop, porque no se puede competir con un Photoshop a nivel de pixel, de todas las cosas que puede hacer, aunque tenemos ideas para hacer cosicas. Pero sobre todo es conseguir unas líneas mejores y más artísticas que las que te puede ofrecer un flash o algo así vectorial por defecto, sino que sea un poco más orgánico todo el tema. ¿Vale? Y esto es, básicamente, las líneas de Gris Pencil. Esta línea que veis aquí marcada, más esta de aquí, más esta que es acuarela, es la misma línea. Está compuesto de lo mismo, solo jugando con sus parámetros de opacidad, ruido... ¿Vale? Todos estos pinceles, ¿de acuerdo? Que ahora veremos un poquito también, son el mismo, es la misma línea, básicamente. ¿De acuerdo? No está generando cosas distintas, solo es unas propiedades distintas que puedes tocar. ¿Vale? Creo que un poco más adelante... Creo que lo enseño por aquí. Eso. Puedes jugar con la opacidad, después recuperarlo... Y no sé si aquí más adelante... Aquí quiero que lo hago. O sea, este, que es un tipo de plumilla, pues ahora lo intento convertir un poquito, con las herramientas de pinceles, de sculpt que tiene, convertirlo en un poquito más en una acuarela. ¿Vale? Ahora juego con la opacidad, si no recuerdo mal, o con algo. Sí, abajo ahí. ¿Vale? Para intentar conseguir un poquito más el efecto de ahí. ¿Vale? Y ahora enseñaremos más cosas y ahora os enseño algunas cosas de Bendy Bones que alguna gente no lo había visto. Básicamente, la idea de los Bendy Bones es poder hacer un rig estándar, entendiendo un rig estándar, por IK, FK, stretch, o sea, todo lo que un rig le pides por defecto, ¿vale? con el menor número de huesos complicaciones posibles. ¿De acuerdo? Y ahora os explicaré por qué esa obsesión de ahí. No es simplemente para que sea más fácil, sino todo esto tiene un sentido que junta con el tema del Gris Pencil también. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar algún ejemplito. No sé si el 3 o hay un 4. Aquí. ¿Vale? Bueno, yo a esto le doy el nombre comercial de marketing Easy Rigging. ¿De acuerdo? Porque así es más fácil en las redes sociales y estas cosas poner un hashtag y que se sabe de qué está hablando. ¿Vale? A este concepto le llamo eso, Easy Rigging. Y este es un brazo que solo tiene tres huesos. ¿Vale? Obviamente los dedos no están. Solo es la mano ahí en un bloque. Y que te permita hacer todo eso. Y a nivel de Rig, el animador, porque esa es un poco la clave, esto va para animadores, no tanto para Riggers. Que ese es un poco ahora el concepto que explicaré. ¿Vale? Es solo colocas tres huesos y lo que tienen es la primitiva de hueso es más completa. Tiene una serie de cosas que te permiten eso. Ahora es un control numérico, esto estamos pensando que en el futuro pues haya unos controles visuales en pantalla que serán más bonitos, pero ahora mismo la funcionalidad está ahí. Con esos controles numéricos tú le puedes dar caña. Y metiendo dos huesecitos más pues tendrías ya un IK. Básicamente el control de, pues lo típico, un IK con un brazo y ya está. ¿Vale? Entonces con esos tres o cinco huesos pues ya te has solucionado digamos un brazo, si los dedos en este caso. ¿Vale? Entonces, el porqué de estos dos desarrollos. Yo como siempre digo, mis tres pasiones, las cosas que me gustan más a nivel a nivel profesional, me refiero, es la enseñanza, es algo que llevo desde hace 20 y muchos años, ¿vale? Enseñando, es algo que me gusta mucho. Me gusta crear cortos de animación, no tanto largos sino cortos, es lo que me sale y me gusta mucho y desde que empecé dando clases he estado haciendo cortos y no se me han ido las ganas. Y después, digamos, siempre tiene un perfil un poco más técnico que me gusta diseñar herramientas de animación, ¿de acuerdo? Diseñar herramientas de animación. Es algo que también me apasiona. No soy programador, ni quiero, porque hay que invertir un tiempo y una... O sea, si fuera a hacer así y ser programador, genial, así no tengo que extorsionar a gente. Pero, pero no, 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 he decidido que no voy a invertir ese tiempo ahí. Es decir, tengo esas tres cosas y ahora es colaborar con programadores para poder hacer las herramientas. Entonces, yo voy combinando estas tres facetas según en lo que estoy. Acabo de terminar un corto que es el Dalai que hemos estado cuatro años y pico liados y no me quiero meter en otro corto ahora mismo. O sea, tengo ya dos historias que quiero hacer que van a caer seguro, pero no ahora. Es decir, descansar muchas veces es hacer otra cosa y ahora estoy muy centrado. De hecho, incluso he reducido mis clases para trabajar en todo este tipo de desarrollos. Es decir, para mí tiene un nivel de intensidad como en el corto. O sea, viene verdad que no implica a tanta gente, no es tanto marrón, no depende de tantas cosas, pero que es algo que le he hecho mucho, mucho, es decir, por las noches. Estoy con el programador, estamos con el Twitter, le envío vídeos de feedback, él me da ideas, me manda versiones, está súper entregado, que la verdad que es un desarrollador de Valencia, se llama Antonio Vázquez y lo ha cogido con unas ganas brutal, brutal, el tema del desarrollo del Gris Pencil. ¿De acuerdo? Y después de los B-Bones, pues eso, hay dos programadores, uno de Nueva Zelanda y otro de Australia. Y bueno, pues eso, ahí dando un poco el coñazo, que también, si después tengo un poco de tiempo, os comentaré, claro, cómo conseguir que te hagan caso, un poco, porque, claro, es otro arte, ¿de acuerdo?, el que te hagan caso, pues puedes tener ideas, pero puede ser un pesado y los programadores son gente también que tiene, o sea, hay una seducción, hay un convencimiento para ver que esto se va a utilizar, ¿vale? Bueno, entonces, la idea que hay detrás de todo esto, de todo esto, es, ¿cuál es?, para mí, ¿cuál es?, claro, yo llevo 10 años con una escuela, ¿vale?, y entonces he asistido a muchas tragedias artísticas, ¿de acuerdo?, a lo largo de todo este tiempo. Básicamente, yo lo que tengo es una escuela que forma animadores para películas, anuncios, cortos, todo este tipo de cosas. Vemos modelado, lo vemos bien, vemos animación y sobre todo también narrativa, vemos mucha narrativa, pero no damos FX, ni render, o iluminación, o cosas de, o especialización en videojuegos, es más para animadores, está muy centrado en eso. Entonces, claro, y además, a lo largo de todo este tiempo está trabajando el codirector del corto de Alike, que es Rafa Cano, que es un, un crack, viene del 2D, entonces he aprendido mucho de ese proceso de la libertad que da el 2D a la hora de crear. Entonces, ¿cuál es la tragedia artística que os comentaba antes? Es animadores con un mundo interior, con ideas fantásticas, ¿de acuerdo?, que saben modelar, saben animar, pero cuando llega al RIG, eso es un agujero negro, ¿de acuerdo?, que es como le llamo, hasta de una conferencia en Ásterland hablando de eso, es decir, es un agujero negro, hacen así, hacen, ¿qué es esto?, ¿de acuerdo?, y entonces, ¿qué acaban haciendo?, pues utilizando, pues, por los RIGs chulos que hay por ahí, pues una Mary, un Malcolm, no sé qué, resultado, todas las RIGs son lo mismo, es decir, ya tienes un, o sea, el mismo personaje y si ya eso lo juntas con las corrientes de animación de ahora, mucho gestito, ahora, empiezas a tener una amalgama de cosas que yo, de hecho, os cuento un secreto, o sea, ahora tengo un curso nuevo que es un curso de Demo Reel, ¿de acuerdo?, que son cinco alumnos del curso anterior que nos dedicamos todo un año a trabajar en sus cosas que les puedan gustar, ¿no?, en el foque y la primera clase consiste en ponerles hora y media, dos horas de Demo Reels, ¿de acuerdo?, se quieren sacar los ojos, es decir, no es para motivarlos, decir, ¡ah!, esto es fantástico, vengo con una gana, he visto una peli de Pixar y ¡fuah!, y quiero, ¿qué va?, es decir, hostia, qué coñazo otra vez, o sea, es de, yo voy, yo no me quedo, yo voy entrando de vez en cuando a ver las caritas, ¿de acuerdo?, y es, claro, y es la primera de decir, esto es lo que siente la gente que está viendo Demo Reels, que no sé qué, porque es un puto coñazo, se parecen todas, entonces, y para mí, ¿cuál es el meollo de todo esto? que el rig es algo muy técnico, entonces, no pueden hacer sus propias cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que hay detrás es facilitar lo más posible el tema del rig a los animadores, todas estas herramientas van enfocadas, tanto el Gris Pencil como esto, animadores independientes que puedan generar o expresar o tener menos dificultades al hacer sus cosas, porque los animadores 2D tienen una ventaja genial, que es que pueden diseñar sus personajes, pueden animarlos, ¿de acuerdo?, o sea, hacerle pelo, telas, no sé qué, hacer los fondos, o sea, tiene una libertad creativa acojonante, claro que es mucho trabajo manual, pero pueden hacerlo, y un animador 3D está ahí encalculado, eso no está mal, es decir, hay gente que se lo quiere animar, eso, o sea, no es en contra de, es que yo lo veo todos los años y digo, si este tío tiene un mundo interior que si pudiera crear, en el momento que ya tiene que pedir permiso a un rigeador a que le hagan, ya está, se ha diluido todo eso, lo más fácil es coger un rig que ya hay y ponerte a animar y entonces, eso para mí es una tragedia, que yo lo veo, ya digo, trabajando con Rafa, que es un tío 2D, si es que pueden crear, ¿de acuerdo?, entonces yo, mi idea de todo esto es robar toda esa espontaneidad que pueda tener el 2D, ese tipo de creaciones y llevarlo al 3D, no va a ser lo mismo, es un camino largo, pero eso es un poco la idea, entonces, por ejemplo, el Bendy Bones va pensado para eso, es decir, ya, de hecho ahora mismo en Blender todavía hay cosas que resolver, pero ya puedes hacer un rig estándar con IK, FK, Stretch y no sé qué, la pierna hay que hacer todavía, me gustaría simplificar un poco más, pero hueso que veis, hueso que hay y ya está, ¿de acuerdo?, después hay una fase que es intentar el skin suavizar, o sea, el skin hacerlo más fácil y después otra parte que es el tema del rig facial, ¿de acuerdo?, que son digamos como las tres oleadas que aquí tenemos un ejemplo de esto, esto es un ejemplo muy sencillo, simplemente es colocando unos huesecitos muy básicos y con los Bendy Bones, espérate que esto no es, este no es el ejemplo, y aquí no voy a tener el vídeo aquí, no voy a tener el vídeo, no voy a tener el vídeo, pero voy a tener el render, a ver, igual, aquí, en el vídeo, claro, está mejor explicadito, pero ya se puede ver, ¿vale?, es con un solo, voy a dejar esto aquí, con, estos son ejemplitos, ¿vale?, con, eso, con muy pocos huesecitos, ¿de acuerdo?, el poder controlar un facial, ¿vale?, esto ahora es un ejemplo demasiado sencillo, esto tiene que tener más cosas, es la primera prueba, pero una de las gracias que tienen los Bendy Bones es que tú los puedes editar en forma, o sea, en edición, ¿de acuerdo?, tú puedes darle la forma que quieras para ajustarlo a la geometría, no hace falta que sean palos rectos y cuando sales, ¿de acuerdo?, pues tienes toda el este, ¿vale?, y tienen parámetros ya de automáticamente, pues eso, de escala, de rotación, de un montón de cosas, ¿vale?, entonces esto todavía son las primeras pruebas y esto va a ir en conjunción también con un poco con el Sculpt, ¿de acuerdo?, que para que, para que, o sea, ¿cuál va a ser el precio de todas estas herramientas? Todo tiene un precio, una forma de hacer las cosas tiene un precio, el precio es que va a haber mucho trabajo más manual, como en 2D, ¿de acuerdo?, como en 2D, es decir, imaginamos un sistema, eso, más completo, pero con pocos huececitos, que tú puedas pesar fácil, haces una cara y después con el Sculpt, que el Sculpt Ben Blender en animación es fantástico, me gustaría mejorar más cosas, pero ya va súper bien, pero ya te permite, lo que no es donde te llega el rig, tú le vas a meter ahí como esculpiendo un poquito esa formita, animando las formas para eso, entonces, eso no va a ser un rig estándar para una producción que lo van a tocar 50 personas, que tiene que estar estandarizada, no sé qué, no es bajo esa visión, es más la visión de que alguien independiente de su casa puede hacer sus propios trabajos sin depender de un rigger, ¿vale?, ok, entonces, bueno, son, yo digo, aquí estamos todavía dando pasos, pero la verdad que a nivel de cuerpo ya estamos muy cerca y a nivel de facial todavía hay que investigar más cositas, ¿vale?, bueno, el Gris Pencil, el Gris Pencil, la idea, ¿de acuerdo?, el Gris Pencil por defecto, o sea, se creó para hacer simples anotaciones, ¿de acuerdo?, para hacer simples anotaciones en pantalla, ¿de acuerdo?, para hacer fix, esto funciona, esto no, no sé qué, todo esto, ¿vale?, y tenía, y podías animar ciertas cosas, ¿vale?, esto hace ya de 2008, 2009, ya existía el Gris Pencil en Blender, ¿vale?, entonces, yo me acuerdo viendo los animadores de Alike, digo, que cuando se iban a, se iban a, es decir, tenían que hacer sus zoom links de animación, nosotros estábamos en Linux, arrancaban en Windows, arrancaban en Flash y se podían hacer los zoom links, digo, hostia, ¿y por qué no lo hacen si tienen un Gris Pencil ahí dentro?, ¿vale?, y la respuesta fue editar, la edición, que no se podían editar esas curvas, no, como en un flash, que tú coges las curvas, editas, no sé qué, para ir rapidito a hacer trucos para plantear tu animación rápida, y esa fue la clave de decir, vale, la edición, estos puntos tienen que poderse manipular, ¿de acuerdo?, y editar, copiar, cortar, hacer todo ese tipo de cosas, y ahí fue todo el arranque para esto, ¿vale?, a ver, tenemos aquí, así, por ejemplo, el de, este, igual, está hecho todo en Blender, y, claro, y la gracia es eso, yo me lo dibujo primero en plano, y después, como se pueden editar esos vértices, le empiezas a mover un poquito los ojos para adelante, la cabeza para atrás, no sé qué, para conseguir ahí un falso 3D que te permita un cierto movimiento de cámara, ¿vale?, y después se pueden palentar a huesos, bones, un montón de cosas, ¿vale?, de hecho, creo que por aquí, es eso, yo me hago el dibujo en plano, ese dibujo está en plano, y empiezo a mover, se puede editar, curvar, porque se parecen mucho a unos vértices de una malla, no son vértices de una malla, ¿vale?, pero se parecen un montón, ¿de acuerdo?, y entonces ya pues crear un poco el efectito ahí 3D, ¿de acuerdo?, el Grip Pencil, ¿de acuerdo?, está muy orientado porque hay varios tipos de animación 2D, el Full Animation, más tipo Tube Paint, está la animación Flash o del Toon Boom, ¿de acuerdo?, más de símbolos, encapsular, todo ese tipo de cosas, ahora mismo el foco está puesto más en Full Animation tipo directo, ¿vale?, pero claro, hay toda una infraestructura 3D que te puede permitir muchas cosas, y de hecho, uno de los siguientes pasos que daremos es mejorar ese tipo de animación, digamos, encapsulata o todo esto, y esto es, igual, esto está dibujado ahí y está rigueado con huesecitos porque tú lo puedes meter directamente a huesecitos, esos dibujos, y en cualquier momento dibujar otro dibujo, eso no está, no es un plano mapeado, es un Gris Pencil que puedes borrar, crear, ¿vale?, de hecho ahora, a ver, un poquito más adelante, ¿vale?, entonces claro, este tipo de animación no es ya la Full Animation, sino más tipo Flash, con simbolitos, con rebotes, que utilizas interpolaciones y no tanto, tantos dibujos, que no es particularmente la que a mí más me interesa, pero aquí hay un potencial también muy enorme en cuanto a esto, hay sistema de paletas que puedes cambiar, claro, y ahora puedes empezar a liarla un poco parda, o sea, cambias las proporciones de lo que estás animando, ¿vale?, y eso, y empiezas a, desde la misma animación, a ver, ¿dónde está aquí la barrita?, eso, empiezas a cambiarle proporciones, a utilizar, a pintar cosas nuevas, ahí dentro, a jugar, espera, que más adelante, eso, un bello, o eso, o aquí, a liar la parda, y claro, y en cualquier momento, creo que lo hago un poco más adelante, las herramientas de Sculpt, ahí, para, editar esos vértices, y ponerlos como tú quieres, ¿vale?, entonces, de los estilos de animación que hay, ahora mismo estamos más centrados en animación directa, que es la que a mí más me interesa, y que creo que si tenemos un sistema ahí un poco fuerte, después ya lo otro será más fácil añadir simbolitos, copiar símbolos, no sé qué, todo este tipo de cosas, ¿vale?, porque no quiero desviar un poco el foco, porque además esto es para crear rápido, lo que pasa muchas veces, pues en Flash, o no sé qué, que empiezas a encapsular, o no sé qué, ya pierdes la espontaneidad de poder crear o dibujar lo que quieras en cualquier momento, ¿vale?, bueno, entonces, el Gris Pencil, ¿de qué está hecho? En sí mismo, ¿vale?, entonces, a ver, voy a abrir la versión de Gris Pencil, esta, que por supuesto, todo este desarrollo es público, estas versiones ahora ya empiezan a estar colgadas en internet para utilizarlas, y ahora estamos entrando en el camino de que lo incluyan por defecto en el Blender, ¿de acuerdo?, de hecho la próxima semana ya tenemos unos meetings con programadores, los programadores oficiales para que vayan incluyendo todo esto, ¿vale?, sí, una cosa que me gustaría comentar es que, claro, el Gris Pencil está en una situación rara, es decir, está un poco en un limbo raro, en el sentido de que, esto lo comento siempre, que es que para un, o sea, los animadores 3D ven esto, ¿de acuerdo?, y dicen, hostia, que puedo dibujar en mi programa 3D, ¿vale?, esta es la hostia, ¿vale?, pero no saben hacer algo con un canuto, si no saben dibujar, y dicen, ah, qué bonito, qué guay, ¿vale?, y los animadores 2D ven esto y dicen, hostia, qué potente, hostia, qué guay, claro, no sé qué, efectos, cámaras, ¿eh?, dicen, pero abren el blender, el programa 3D y hacen, ¿eh?, ¿de acuerdo?, y dicen, ¿esto qué es?, están acostumbrados a abrir un programa, más o menos los de pintar son mucho más interactivos, ya tienes tu lienzo, brochita por algún lado, pintas y ya empiezas a pintar, pero aquí abres el blender y haces, qué coño es esto, mierda, ¿vale?, entonces ahí hay unos puentes jodidos de cruzar, ¿de acuerdo?, porque está ese, es como los dos lo miran de los dos lados y dicen, hostia, qué guay, pero ve tú, ¿vale?, es decir, ve tú que ya ve qué pasa, ¿vale?, entonces, esto, por un lado, hay paliativos a nivel de interface que vamos a generar, o sea, como un, como el blender es muy flexible a nivel de cómo presentas el interface, pues un interface que, un layout que se llama, que ya sea más plano, con las brochas visibles y todo esto, un paliativo para que uno que venga, el 2D, sepa un poco cómo es esto, pero, realmente la estrategia no la veo ahí, la veo más una estrategia tipo ZBrush, es decir, un interface que dices, ¿y esta mierda que es?, ¿vale?, o sea, en el sentido de decir, qué cosa más marciana, pero, pero, como la gente hace cosas chulas con eso, dices, pues el tonto soy yo, ese es el tema, es hacer cosas guapas con esto, que la gente lo utilice, que empiecen a funcionar, de hecho ya hay un alumno que empieza, está haciendo, de eso lo pondremos la próxima semana, pequeñas animaciones que van a quedar guays, ¿vale?, que se vaya utilizando, ya lo están utilizando en Storyboard, en producciones, lo están probando para Story VR, porque, claro, ahí luce un montón, es decir, ponerte las gafitas, el entorno de Blender, y que están los dibujitos, porque, ¿cómo haces un Story en VR? o sea, pintas algo en plano, pero tú tienes otra cosa detrás, ¿vale?, entonces ya lo están utilizando, por ejemplo, en sitios para ese tipo de cosas, entonces, eso está en una cosa ahí rara, que yo creo que simplemente será, a base de hacer cosas chulas, la gente dirá, ah, pues esto, le vamos a dar la oportunidad, y además creo que ahí hay un punto de encuentro, que me resulta muy interesante, es que los animadores 3D vean que tienen fácil acceder a un 2D, sin irse a otro programa, en este caso es Blender, además, esto creo que están, o sea, la sensación que tenemos es que creo, que creemos que le hemos dado en todo el medio algo, o sea, ha hecho pum, o sea, ha disparado y pum, y ha sonado, aquí le hemos dado algo, ¿vale? Esto será en Blender, será en Maya, será el Tomboon 8014, no sé qué, será donde sea, pero poder hacer 3D dentro de un entorno, o sea, hacer 2D dentro de un entorno 3D, creo que los tiros van por ahí, de hecho, el Tomboon o no sé qué, pero es que no solo se habla de 3D, es toda la infraestructura que hay, el sistema de huesos, de rigueo, de modificar, de sculpt, son un montón de historias, ¿vale? Entonces creo que ahí va a haber, eso, que los animadores 3D se pueden llegar a interesar a hacer conducimientos 2D, y los de 2D a manejarse un entorno un poco más complicado, bueno, entonces eso, ¿de qué está hecho esto? Básicamente, el Gris Pencil, aquí, con el interface así un poco más sencillo, le das a la D y te pones a pintar, ¿vale? Y te pones a pintar, aquí hay varios tipos de brochas así un poco por defecto, ¿vale? Ahí está, el marker, ¿ok? este de aquí, no sé qué le pasa, que no se ve mucho, algo pasa, random, lo voy a subir, no sé si me voy a pasar, sí, un poquito ahí, sale algo raro ahí, pero bueno, ahí tenemos el, ah, ahí se ve, vale, ¿de acuerdo? ¿vale? Entonces, ¿de qué están hechos en realidad? Esto, lo que estoy utilizando, no son vectores, ¿de acuerdo? Son líneas y puntos OpenGL, los mismos que utilizas para redibujar una malla y hacer un vértice o una línea, es eso, ¿de acuerdo? Son líneas y puntos OpenGL, ya está, no es un vector que tenga unas coordenadas, no sé qué, son líneas y puntos, de hecho, si me voy, yo que sé, aquí a este, ¿de acuerdo? Podemos ver, voy a entrar en subobjeto, que ya estoy, y voy a coger a esto, lo duplico, y esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, es una línea OpenGL, este es su, o también podría ser un punto, ¿vale? Está compuesto de eso, ya está. Ahora, como van a incluir en el Blender, el nuevo OpenGL, bueno, porque están en el, no sé cuál, en el 2, en el 1, no sé, el nuevo OpenGL antiguo, para que sea compatible con máquinas antiguas, pero ahora van a, van a subir al 3, no sé qué, hay mucho, hay, ahora hay muchas más herramientas de dibujo, o sea, de dibujo, de primitivas, a la hora de dibujar, y ahí, cuando lo incluyan, va a haber un tema de, que creo que vamos a poder mejorar mucho las brochas, con distintas formas, pero básicamente, lo mismo que estoy utilizando para dibujar un vértice, o una arista, de una geometría, es lo que estamos utilizando nosotros para pintar, y, y, lo que hacemos es, darle, propiedades, ¿de acuerdo? Pues tiene, esto es un poco como en el, bueno, tiene aquí los layers generales, ahora con, con un archivito lo veremos mejor, son los layers generales, y esto son las paletas, esto es como en el Toon Boom, las paletas de, de color, yo puedo coger cualquier línea, y le digo, a ver, move to color, y ahora, me lo he pasado esta paleta, a este de aquí, a este, si le hago que sea verde, vale, pues digo, este, move to color, y, se me cambia a, a verde, vamos a, aquí, move to color, aquí, vale, entonces esto tiene una serie de propiedades, como la opacidad, ¿de acuerdo? de, de este color, espera, vamos a ponerlo en rojo, move to color, ahí, pues eso, la opacidad de, de esto, si va a tener relleno o no, que ahora hablaremos un poco del relleno, es lo peor que tiene ahora mismo el, el tema, el rellenar en, en Green Pencil, hay que darle más vueltas para, para conseguir un mejor relleno, ¿de acuerdo? es la parte un poco más, más débil, está bien, funciona, todos los ejemplos que habéis visto, lo hago con eso, pero, eso, ahí, por ahí se puede rascar más para mejorar, yo creo que es la parte más, más débil, ¿vale? entonces, aparte de estas propiedades generales, ¿de acuerdo? tú tienes herramientas para, para esculpir, esto, de aquí, ¿vale? como por ejemplo, el thickness, que lo que hace es, es el grosor, ¿de acuerdo? de esto, ¿vale? o, puedes irte, eso, smoozear, ¿de acuerdo? bueno, en este caso, cogemos un puntito, lo sacamos, y ahora con el smooth, pues lo dejas ahí, en su sitio, ¿vale? entonces se comportan, mucho como, como vértices, como si fueran vértices normales, aunque no sean los vértices de una geometría, ¿de acuerdo? el strength, es la, la opacidad, ¿de acuerdo? no sé si se ve bien ahí, pues yo lo veo, ¿veis? ¿de acuerdo? pero eso sigue ahí, o sea, yo lo puedo recuperar, en esto, ¿vale? el randomice, para meterle aquí, mierda, esto, eh, le metes un poco de stress, pero más suavito, y ya empiezas a jugar con, y tan suavito que lo he dejado, aquí, ahora, un poquito más, ¿lo estoy haciendo? ah, claro que es, tengo que darle así, vale, estaba liando yo, ahí, ¿vale? así, pues eso, ir quitando, o poniendo, o todo esto, ¿vale? entonces, eso, tenemos aquí una serie de opciones, que las, que puedes esculpir, ¿de acuerdo? tenemos aquí, pues eso, el mover, ¿de acuerdo? el push, que es muy parecido, ¿de acuerdo? para ahora, os enseñaré con un ejemplito, de hecho, lo vamos a hacer, con la, con el, donde esté, paste, aquí, para lo que os comentaba, no, este no, bueno, este es el ejemplo, que habéis visto antes, ¿de acuerdo? todo ahí en 3D, con el personajito, pero, el que quería enseñar, era, paste styles, ¿vale? pues eso, entonces, tenemos aquí, opciones para, como, eso, modificar esto, creo que tengo, bloqueada capas, voy a desbloquearlas, ahí, ¿vale? que tú puedes empezar, eso, a editar, todo esto, claro, para hacer interpolación, entre animaciones, no sé qué, hay, cosas que están, que están guays, ¿vale? ahí ha habido un problema con el relleno, que ya digo, que es lo, lo peor, y luego hay esto, que tú lo puedes, o sea, todos estos son vértices, y las mismas herramientas, que puedes utilizar en los vértices, no todas, pero muchas, se puede utilizar aquí, como herramientas, que coloco el cursor desde aquí, que es muy típico de Blender, ¿de acuerdo? y entonces darle a rotar para, o me voy aquí, y con el SIFUW, que es una herramienta maravillosa, te permite, ¿vale? hacer eso, curvar esto, doblar a partir de aquí, ahora cojo este, para hacerle cositas, y eso ya se ha quedado ahí, puede seguir utilizando, pues el push, ¿de acuerdo? para acabar de esto, hay herramientas, como lo, claro, todas estas cosas van saliendo, en cada interacción, por ejemplo, tienes la herramienta push así, pero me está tocando, veis que me está tocando, la parte de arriba, y no quiero que lo toque, pues puedo enmascarar, digo, no, quiero utilizar solo estos, de aquí, y le digo enmascarar, ¿vale? entonces, ahora, no pilla, por mucho que toque de ahí, no me lo está seleccionando, ¿de acuerdo? hay muchas herramientitas, que no voy a entrar, en todas, ¿de acuerdo? para no, para, sobre todo es un poco la idea general, que hay detrás de X-Pencil, pero hay muchas herramientas de producción, así de, de esto, ay, bloqueame esto, no sé qué, cuando toco el fondo, o sea, todo ese tipo de herramientas, para poder trabajar un poco, eh, más cómodo, ¿vale? entonces, que iba a comentar por ahí, así, entonces, otra, otra, otra cosita, ¿vale? es que eso, que todos los parámetros, claro, son animables, los colores, la intensidad de los vértices, todo ese tipo de cosas, es como si fueras con mentira de verdad, entonces, claro, eso te permite hacer, eh, truquitos, por ejemplo, en el otro, que eso, yo los utilizo un montón, para intentar dar, eh, una, un aspecto más orgánico a los dibujos, porque a veces, cuando coges un dibujo, y haces una copia de ese dibujo, y pintas, eh, o le haces un sculpt, para deformarlo, se nota que es el puto mismo dibujo, ¿vale? que es el mismo dibujito, entre, entre uno y otro, ¿vale? entonces, para intentar tener el mejor de los dos mundos, yo utilizo un montón de truquetes, con las herramientas de sculpt, imaginamos que aquí, bueno, crear claves es sencillo, te vas a otro frame, dibujas aquí, a ver, estoy yo con algún pincel, ahí estoy en una capa bloqueada, aquí, y, espérate un momentito, voy a elegir este pincel, a ver, ¿vale? y, joder, esto de aquí, ¿vale? te vas a otro frame, y ya lo que haces es dibujar, o sea, no hay mucho más misterio, ¿vale? ya va dibujando en esto, entonces, para hacer truquetes, como aquí, por ejemplo, vamos a hacer aquí un truquete, una frenadita, esta frenadita, voy a quitarme estas claves, ¿vale? voy a quitarme estas claves, aquí, voy a hacer una copia de este, cojo estas dos capas, me copio sus claves, ¿de acuerdo? y ahora, para hacer la frenadita, con las herramientas que os he explicado un poquito antes, con el Shift W, en este caso, y poniendo el cursor aquí, ya digo, si utilizo montones, pues mira, le voy a dar, un poco de frenadita para allá, y la cabeza, un poquito para atrás, para, voy a desactivar esto, ¿veis a lo que me refiero? ¿vale? para hacer el este, entonces, ahí la cabeza, se me ha ido un poco de, de hecho, lo voy a hacer un poquito más aquí, Shift W, ahí, para que se forme menos, pero se gire, ¿veis? ¿no? ¿ok? para hacer esta, esta mini frenada, pero para que no se le de que sea el mismo dibujo, hay varios trucos, desde, que animo, las opciones de opacidad, tiene un random, de la línea, tu, 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 va, va, en algunos frames, está más intenso, menos intenso, igual que el thickness, que es su grosor, ¿vale? o lo que hago mucho, es eso, voy a, quiero hacer esta, frenadita, ¿vale? y entonces, con las herramientas de School, que hemos estado hablando antes, por ejemplo, con el thickness, pues, vamos a ponerlo todo esto más fino, pues de repente, pues eso, aumento, por aquí, esto más, transparente, aquí un poquito más opaco, esto, no sé qué, aquí aparece la línea, y aquí le hago desaparecer, ¿vale? le meto, pues, unas variaciones, a lo que es el dibujo, puedo utilizar el thickness, el grosor, para jugar un poco a lo mismo, por aquí lo suavizo, esta boca, no sé qué, le voy haciendo, hay efectos, ¿vale? ¿veis? a lo que me refiero, este se emplean así rapidito, pero, estos truquetes, los utilizo un montón, es, me estoy utilizando el mismo dibujo, pero le meto un mierder, de como si lo hubieras hecho a mano, ¿de acuerdo? esto con cariñito, ahora lo he hecho rapidito, pero con cariñito, ya te da el pego, ya te da el pego, con que haya un cambio de, y a veces, incluso redibujar, yo que sé, si quiere, por ejemplo, la sombrita esta, pues, a ver, es, es este, supongo yo, sí, vale, pues a lo mejor le metes un poco más de, de sombra a esto, ¿vale? entonces ya tienes un cambio ahí, ¿vale? para hacer los, los efectos, estas son las técnicas que a mí me gusta mucho, y por eso lo he comentado un poco, es, me gusta la animación directa, que dé la sensación de animación directa, pero si me puedo apoyar en trucos que me ofrece el 3D, ¿de acuerdo? o la edición, o todo este tipo de cosas, pues es un montón de trabajo que me estoy ahorrando, ¿vale? en, en, en esto, ¿vale? y esto ya te digo, se puede hacer en plan cutre, voy a hacer una cosa aquí súper chunga, por ejemplo, este frame, ¿de acuerdo? lo voy a borrar, y con las herramientas estas, ¿vale? ahora hace así, y quiero hacer un frame intermedio para esto, pues duplico esto, me lo pongo por aquí, y ahora ya digo, en plan cutre que te cagas, selecciono esto, SIFU de doble, ah no, perdón, ahí, de acuerdo, aquí está el, el soft selection activado, voy a hacer por aquí, ah, vale, por eso me estaba haciendo antes la mierda, vale, vale, voy a coger, esto, me lo voy a poner por aquí, ahora cojo este, lo llevo por aquí abajo, ya digo, esto es una, una mierda bien gorda, ¿vale? para hacerme el efecto de esto, pero ahora hago entre esto y esto, entonces como solo se están moviendo los pies, ahora voy a utilizar la herramienta graph, ¿de acuerdo? o la push, que me gusta más, que hay pequeñas, unas diferencias de cómo se maneja, y entonces vamos a echar esto un poquito más para atrás, ahí, vale, me he pasado, queda un poco feo, ahí, y a lo mejor cojo toda esta parte, pues si sube doble, pues me lo llevo, ¡ah! curso 3D, vuelve, ahí, vale, para, uy, he hecho dos frames, este y este, vale, entonces bueno, como eso es un frame que vaya a toda hostia, incluso lo puedo juntar un poco más, así se va a ver menos, ya tengo ahí, ¡eh! ahí el efecto, esto lo podrías haber dibujado, eran dos piernecitas, esto es de vago, asqueroso, ¿vale? pero, pero eso, se puede utilizar todo ese tipo de cosas, ¿vale? bueno, entonces, así para, a ver, está esto, aquí, vale, entonces, ¿cuál va un poco la idea de los siguientes desarrollos, donde, donde va el, 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 el gris pencil? como os comentaba antes, la idea, de todo esto, o sea, todo esto parte, de dar herramientas a los animadores independientes, para que puedan hacer, sus animaciones, ser más libres a la hora de hacer eso, entonces, esto no está hecho, tanto de una perspectiva, eh, de una tool, súper útil, para una empresa, porque la agiliza todo el trabajo, no sé qué, de hecho, esto, eh, incluso los bendy bones, o los sculps, o todo este tipo de cosas, eh, generan, cierto, hasta un sculp, en producción, darle un sculp a un animador, ¿saben lo que es el sculp? o sea, ¿esculpir en animación? ¿sí? ¿alguien sabe qué es sculpir? o sea, ¿alguien no sabe qué es hacer un sculp en una animación? ¿no? vale, entonces, cuando tú puedes esculpir una malla, eh, en el, en el, mira, de hecho, como no se ha creído, en el, en esto, eh, voy a coger, el, esto de aquí, el easy rigging, el bone, ¿dónde está? escale, y cojo el arm, el ejemplo, que lo tengo aquí, ¿vale? entonces, esto de aquí, ¿vale? es la animación que habéis visto antes, ¿vale? ¿se ve? ok, entonces aquí de repente, claro, aquí desde la cámara no se nota tanto, pero si cojo una vista, pues empieza a ver mierda por aquí, ¿vale? que casualmente no se ve en el vídeo, no se, no se que habré hecho, entonces, eh, pues aquí en Blender es muy fácil hacer un, el tema del Sculpt, porque tú te vas a, eh, te vas aquí a SAP Keys, ¿de acuerdo? generas una nueva, y con las herramientas de Sculpt, que son muy parecidas a las de Chris Pencil, o más bien al revés, las de Chris Pencil, son muy parecidas a las de, a las del Sculpt, ¿de acuerdo? a ver, eh, ¿dónde estás? Tools, a ver, ¿dónde estás? Sculpt Mode, aquí está, ¿vale? ¿ok? tú puedes, en cualquier momento, retocar esto, ¿de acuerdo? digo, no, esto lo quiero así, porque quiero que salga un poco más el codo, puedo jugar, igual, edit, voy a seleccionar la malla, y le voy a decir que quiero verlo, a la vez, ¿esto era esta opción, esta o esta? con ninguna, esta, ¿vale? esta máscara, ¿para qué? ¿por qué quería hacer yo esta máscara? bueno, a ver, lo voy a hacer a mano, un momentito, un momentito, y es que ahora no me acuerdo, cómo enmascarar, para que no me pillara esto, no me acuerdo, con la m, aparecía el más, pero no, no es para esto, bueno, es que ahora no me acuerdo, pero se puede hacer, que lo enmascara, pero no me acuerdo, ¿para qué no pille eso? bueno, voy a pasar, porque ahora no me acuerdo, pero imagínate que quieres eso, digo, no, que salga un poco más el codo por aquí, esto para allá, aquí hay un poco de mierder, pues voy a utilizar el smooth, ¿de acuerdo? un poco más suave, para dejarlo, más, más limpio, ¿vale? aquí ahora se ha aparecido el codo por completo, entonces, pues a lo mejor me interesa un poco, que todavía, se mantenga un poco, por donde iba a estar, ¿vale? yo tengo esta mierda, que ahora no me acuerdo la opción, para enmascarar, para que solo me pille una esta, ¿vale? ¿eh? ¿con? no, 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 bueno, pero se puede hacer, yo que sé, puedo inflar esto, los deditos aquí, puedo coger y estirar, o sea, puedo hacer un montón de cosas, que esto es lo que os decía, que es muy fácil en Blender, y esto es lo que quiero utilizar en conjunción con los huesos, con los huesos, es decir, donde no te va a llegar el rig, tú te vas generando los shapes, entonces, a lo que iba, ¿de acuerdo? y esto es algo que disparas, animas en un punto, ¿vale? esto en a like, en todos los planos, ¿de acuerdo? está hecho, animaban los personajes, no sé qué, y después salían mierdas de fixing, codos, chongos, sobacos, y no, pero no solo eso, había un pulido después, de dejarlo súper limpio, bonito, no sé qué, para que funcionara, donde no te llega el rig, llega la mano del artista, ¿de acuerdo? pero esto es lo que os comentaba, que esto está muy pensado por un artista independiente, de todo esto, esta herramienta en producción, en 50 animadores, que a lo mejor no tienen formación, artística, de modelar, no sé qué, te pueden sacar de modelo el rig, en un flis, es decir, le estás dando un poder brutal, ¿de acuerdo? a que hagan lo que quieran, ¿de acuerdo? y entonces para, y que ese poder tenga control, para que ese poder tenga control, viene de mano de la formación artística, más clásica, de modelado, de no sé qué, porque claro, los animadores 3D están muy, muy acostumbrados a mover la marioneta, primero posan, ¿de acuerdo? todo eso, no es una cosa directa como en el dibujo, tú tienes que posar, y cuando tienes la pose, ahora le buscas el apil, bueno, un poquito más así, no sé qué, no dibujas directamente ya con el apil, primero mueves el bicho como puedes, y después empiezas a intentar, con las herramientas que te deja el rig, a darle un poco de apil, y esto te permite ir directamente a dejarlo guay, pero claro, necesita un control mucho más exhaustivo, artístico, y en una producción me refiero grande, ¿de acuerdo? de 50, 60 animadores, que van a pasar por ahí, que de distintas, o sea, que no todos, muchos animadores no saben dibujar, ¿de acuerdo? y no saben modelar, son animadores brutales, en animación de esto, pero, en el momento que das estas herramientas, empieza a evidenciar, que faltan carencias, en otro tipo de formación, ¿vale? yo personalmente creo que las cosas van a ir por ahí, las herramientas que a veces van a ser más artísticas, más directas, pongo el ejemplo antes como del Z Bruce, el Z Bruce llegó para, lo que antes era muy complicado, le dio un interface, aunque fuera raro, ¿vale? para que los escultores directamente pudieran expresar, de hecho, dentro del 3D, el sculpt, en Blender también tiene un sculpt, que está muy bien, es la parte más espontánea de creación, tú con tu bicho, creando, modelando, no sé qué es, es directo, tú, tu lápiz, y le vas dando, cuando quieres modelar un personaje, animarlo, no sé qué, empieza la burocracia, tienes modelado este, si tienes texturizada no sé cuánto, tienes los huesecitos, no es directo, no es espontáneo, el 2D es, ¡pap!, ya, ahora, se te ocurre, ¿vale? Y yo creo que eso, con este tipo de herramientas, un poco con todo este tipo de cosas que estoy comentando, esas cosas van a llegar, pero va a evidenciar que tiene que haber una formación, un cuidado en eso, hablando, por ejemplo, con Luis San Juan, un rigger que está ahora en, que además estuvo en Illion, y ahora está en Disney, ¿vale? Ahí se ha inventado, ahora hay una profesión, que es el come mierder, no, es decir, un hombre, rigging, animation, TV, de no sé cuántos, ¿de qué va? Es, los animadores se animan, ¿de acuerdo? Y el rig les llega a donde les llega, ¿vale? Y después, en el caso de, de Zootopia, ¿vale? Colin Loftis, que era el diseñador de personajes, o sea, no sé qué, les cogía los dibujos, les empezaba a dibujar, por encima, ¿de acuerdo? De esto por aquí, esto por allá, esto no sé cuántos, dibujar por encima, la decía Overdara Win, sobre esto, esto por aquí, para que quede, claro, así es la peli, o sea, una piel brutal, porque no es lo que te da el muñeco, es que dice, no, no, esto es lo que da el muñeco, pero esto ahora vamos a hacer que quede así, ¿vale? Entonces, a veces, esas indicaciones eran para los animadores, para que lo posaran mejor, y otra vez es para el Brown Department, de, de, el Brown Eater, también, de estos, que se dedican a, pues que quede, que quede así, que los pelitos del este, les salga aquí, pero cuando bajas así, no les salga, ¿de acuerdo? Es que se llama cosas que decías, joder, qué hijos, o sea, yo que sé, había mil cosas, el pelo de Hero, de Big Hero 6, del protagonista, era un personaje, claro, porque eso lo hacen los dibujantes, todos los elementos, la ropa, son parte del personaje, no es una cosa que está simulada por encima, son parte del personaje, de repente, claro, entonces tenía que conseguir, por ejemplo, que la capa de malo en Big Hero 6, no, no simplemente se simulara, es que hiciera, o sea, tuviera todos esos, tiempos manga, que hay que hacer, y eso, claro, no lo puede hacer el animador, porque es muy técnico, y entonces, tienen a gente que son técnica, haciendo rig, pero, él se estaba formando ahora, en técnicas de animación, ¿de acuerdo? Sabía más o menos, los 12 principios de animación, pero que una animación vaya en S, entre varios frames, o no sé qué, cosas, que como animador, pues ahora ese tío técnico, está aprendiendo a transmitir, a través de la animación, a través de sus simulaciones, y utilizan Sculpt, simulaciones, lo que sea, todos los trucos guarros, que se les ocurran, para que eso quede como quede, porque además son cosas como eso, que en un frame está así, y en otra, aquí había cuello, y de repente aquí ya no hay, o sea, mangas, o sea, yo te digo, cuando ves eso, dices, claro, para conseguir ese tipo de appeal, las cosas van por ahí, ¿vale? Van por ahí, y yo creo que es por donde va a ir el tema, es decir, en dotar a los artistas, de que a veces más herramientas, más fáciles, para hacer todo, para que, o sea, yo personalmente creo en esto, o sea, en un lápiz, ya está, en que tú puedas hacerlo directo, que es difícil, que es complicado, que no siempre viene bien, en todos los casos, sí, pero es, porque es la parte más, es más conectado, con lo que tú estás viendo, de acuerdo, a lo que quieres hacer, cuando empiezas a meter toda la burocracia, del 3D, ya se empieza a joder, y un poco, todas esas técnicas van en esa, esa es la idea, ¿de acuerdo? Por eso, en principio la chela iba de Gris Pencil, pero quería enseñar también lo del este, porque es un poco la idea, un poco de fondo, que es a mí realmente lo que me interesa, ¿de acuerdo? Es crear una serie de herramientas, para que artistas independientes, ¿de acuerdo? Y eso encaja perfectamente con Blender, en ese aspecto, porque está muy pensado, para artistas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, artistas independientes, pueden tener herramientas, mucho más fáciles, a la hora de crear, ¿vale? Y eso es, y a partir de aquí, pues tenemos algún tipo para preguntas, ¿sí? Y por ahí. ¿Puedes explicar algo sobre el render final? Es verdad, pregunta si tenéis alguna duda de, oye, pero ese puto vértice, ¿cómo es? ¿Y eso cómo está? O sea, de los ejemplos que hayáis visto por internet, los tengo aquí, o cosas, preguntadme, que tengo aquí los archivos, por si lo queréis ver. Bueno, quería render final, si utilizas el compositor en O2, pues entonces explica más o menos, en cortico. Claro, básicamente, yo lo que utilizo aquí es, en esto, por ejemplo, gris pencil, vamos a coger, ah, bueno, otra cosa que tengo aquí es, esto para mí, donde luce también mucho, es en la, en, para animáticas, ay, no se ve aquí, por alguna razón, no sé, voy a poner el vídeo, ¿vale? que tengo un ejemplito, luce mucho para animáticas, ahí donde realmente, o sea, lo otro es como 2D dentro del 3D, no sé qué, que confío en ello, que creo que funcionará, todo esto, pero donde veo que, que, que va, que, una diferencia, realmente palpable, y grande, de acuerdo, aquí, es para hacer, mierda, es para hacer mierda, no se escucha nada, pero bueno, es para hacer animáticas, de acuerdo, esta es una animática, en la que no estás buscando animación, obviamente, simplemente una puesta en escena, y entonces, claro, te permite hacer una realización, de acuerdo, en un entorno 3D, donde ya jugar con cámaras, con tiempo, con todo, con un montón de cosas, ¿vale? Es la, bueno, la historia de una separación, ahí te queda, macho, ¿vale? Y ahora, un poquito, ahora al final, se ve, se ve el, se ve el, se ve el, el 3DS, ahí está, ¿vale? Que tienes ahí el entorno, donde puedes, jugar con unas partículas, para hacer el tema de la nieve, todo eso, o sea, para mí, donde está la gracia de esto es, en el momento, que sacas, para hacer una story, sacas de tu pipeline, el concepto JPEG, es decir, que salvas en disco duro, lo dibujas en un lado, me lo llevo a Premiere, en otro, lo mueves, o sea, todo eso fuera, ya estás en el mismo esto, además, como Belén, tú eres un editor de vídeo, todo eso lo puedes cargar en el editor de vídeo, varias escenas, montarlas, editarlas, jugar con cámaras, hacer dibujos planos, si quieres, o sea, todo lo que se te ocurra, y ahí, he visto, hostias, esto claramente, es una forma muy guay de trabajar, y muy rápida, entonces, en cuanto a lo que preguntabas del compositor, ¿vale? Lo que preguntabas del compositor, pues, te digo, a ver, ¿dónde está? Drive F, Blende Iberia, Builds, Básicamente, de hecho, es algo que estamos mejorando ahora, no lo tengo aquí en la última versión, lo que estamos haciendo ahora, es que, todas las capas de, de Gris Pencil, ¿de acuerdo? A ver, vale, puedo poner aquí, vamos a coger, por ejemplo, el de la niña, aquí, ¿vale? Todas las capas de Gris Pencil, cuando las portas a XR, ¿de acuerdo? Si las vas a Rendear como XR, te las va a meter dentro del XR, como las capas, de todo lo que tengas dibujado, para utilizarlo después en el compositor, en el este, ¿vale? Y después hay un poco más, es decir, ¿algún tipo de fondo? No, pues lo que tengas, o sea, o si te lo has dibujado, te lo traes por ahí, o si lo coges una imagen, ya, cuando ya estás en el nodo, en la parte de compo, haces lo que quieras, me refiero, mezclas imagen real con esto, no sé qué, lo que fuera, es simplificar un poco, lo que hemos hecho, básicamente, es simplificar el proceso de que lo exporte todo un XR, para que cuando lo cargues, ya tengas todas las capitas, y ya puedas jugar con ella en compo, porque después ya eso da otro, claro, la compo coge un, de hecho, todas las animaciones que hago, después las meto compo, ¿vale? Un desenfoque, un no sé qué, un poco de blue, o sea, siempre quedan muy guays, ¿vale? ¿Alguna duda más o cuestión? He visto que tiene una herramienta arriba, un botón de onion skin, ¿Esa era la herramienta para entrar? Eso es, claro, para, o sea, si, a ver, el cuerpo, ¿vale? Le damos aquí al onion skin, y no sé si se va bien, esto no sé, cero y cero, ahí, pero voy a coger otro, el Foxy, que se verá más, porque este se, ¿vale? Este, si cogemos el, cuerpo, ¿cuál es? Este es el cuerpo, pero no quiero el cuerpo, quiero, a este, ¿vale? La línea, entonces le das aquí a, no, que esto estaba de otro lado, además es que aquí tengo un montón de capas, porque esto era más un archivo antiguo, que ahora ya no hace falta meter tantas, tantas capas, ¿vale? Este, entonces si le doy aquí a los onion skin, ¿vale? Pues ahí tienes el, ¿de acuerdo? De dónde vienes y a dónde vas, además puedes controlar, si quieres ver por delante, si no quieres ver por detrás, o sea, todos los colorcitos, todo ese tipo de cosas para animar. Yo quería que te contara, ¿cómo se se produce un programador para evitar? Ah, bueno, eso es la otra cosa que os he comentado al principio, claro, ¿cómo convencer animadores, o sea, animadores a programadores para hacer esto? Es un, es un arte, también. o sea, primero, claro, un programador es un ser especial, son como los Pokémon, hay que cazarlos, según los encuentra. O sea, claro, es una persona como tú, que está en su casa, ¿de acuerdo? Y entonces, tiene sus intereses y sus cosas, que le gustaría trabajar o no. Entonces, yo una de las cosas que me preocupo cuando estoy vigilando a un objetivo es saber que le gusta, ¿de acuerdo? Si tiene un blog, claro, ¿de acuerdo? Ah, este, ¿vale? Por ejemplo, el programador original de Gris Pencil, que es Aligoriz, Joshua, que es de Nueva Zelanda, es un tío que en su blog, tiene un blog bastante, publica cada dos semanas, una cosa así, y pone sus inquietudes, hace fotografía a pajaritos, no sé qué, le gusta la animación 2D, pone ejemplos, está interesado en posar de una forma artística, entonces ves ahí intereses, ¿de acuerdo? Y dices, oh, pues este tío, a mí me puede interesar cosas, ¿vale? Bueno, pues eso, vas viendo un poco eso, qué persona hay detrás y qué intereses, porque al final esto es una suma de intereses, no hay dinero, ¿de acuerdo? en esto. Entonces, eso por un lado, saber a quién puede haber por ahí, por ejemplo, con Antonio, empezó el programador, digamos, actual y principal del Gris Pencil, un tío que ponía vídeos sobre herramientas de Gris Pencil en YouTube, que no lo tenía yo en el radar, de repente veo eso, y digo, ¿qué coño es? ¿vale? Unas herramientas así chulas, digo, este tío, ¿qué pasa? ¿llamas español? O sea, y entonces, pues eso, no me acuerdo si fue por email o a través del canal de YouTube, un mensajito, no sé qué, y ahí ya nos poníamos en contacto. Entonces, claro, ahí donde entra también, él va a hacer lo mismo contigo, ¿quién coño eres tú? ¿sabes? Es decir, ¿quién me está pidiendo qué en esto? Entonces, claro, ahí yo me preocupo de, pues eso, aparte ya que tengo los trabajos públicos, no sé qué, que hago cosas, que hago cosas con Blender, que le estudio, o sea, entonces eso ya empieza a generar una cierta confianza, porque es la primera base, ¿de acuerdo? Es, dice, ¿con qué coño voy a trabajar? Tú quieres saber de él y él quiere saber de ti. Entonces, entonces, por ese lado, claro, toda la parte pública que genero de vídeos y no sé qué, es un lado, por enseñar, mira qué cosas he hecho, ¿vale? De, mira mamá, ¿vale? O sea, de ego, de enseñar, de mira, 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 ¿vale? Y la otra es, porque tiene una utilidad para proyectar una imagen que te puede ayudar a traer, ¿de acuerdo? Es decir, es la otra, no se trata solo de ego, sino de, de, de generar, es decir, decir, ah, vale, el estudio le va por aquí y hace cosas, sobre todo que haga cosas, porque si pide sin hacer, ya está muerto, ¿vale? Entonces, una vez que se ha establecido el contacto con esos seres de otra dimensión, ¿vale? Entonces, claro, ahí importante es no fallar en el sentido de eso y tampoco, es decir, es una conjunción de intereses, ¿de acuerdo? A ese le interesa trabajar en esto y quiere apoyarse en alguien que vaya a lucir su trabajo y yo al revés, ¿vale? Y eso a veces lo encuentras y a veces no, a veces ya habla con programadores, alguna cosa puntual y se ha ido a tomar por saco y ya está. Con este concretamente ha sido un año muy, muy, muy bueno, pero a lo mejor dentro de dos meses dice que yo que sé, ¿vale? Entonces, ya tengo otra víctima por ahí. Entonces, ahí es sobre todo muy importante no fallar en el sentido que yo me preocupo de que hablamos, no sé qué, le doy feedback, me manda, después hago vídeos que él puede enseñar, por ejemplo, lo de los Bendy Bones, ¿de acuerdo? Había el programador principal de los Bendy Bones, había un fallo que sin eso no podía hacer el RIG simple, lo de un hueso por cada esto. O sea, el Bendy Bones ya estaba pero había un problema con el K que no podías escalar en un eje y era un problemón, ¿de acuerdo? Y tienes que hacer dobles cadenas y mil mierdas para arreglar eso. Entonces, entonces, como, y el programador principal no lo quería hacer, Joshua no lo quería hacer, se lo envía y dice ya lo he probado un poco pero no me apetece y además ya conociendo le digo, entonces contacto con Campbell, uno de los programadores principales de Blender y le digo, oye, estaba, pero no lo ha probado y no le interesa, oye, tú ves esto y explicándole un poco el porqué de buscar eso, que hay mucha comunicación, algún ejemplo, algún vídeo, mira esto lo que estoy haciendo, hice una conferencia en la Blender Conference, hablando de esto y la importancia de dar libertad a los animadores, o sea, hablar, o sea, es porque para generar esa confianza y esa confianza pues se tiene que ver recompensada, pues claro, ahora yo le he hecho un vídeo para que lo ponga él en su documentación de que eso está arreglado y entonces, que les encanta a los vídeos, a los programadores le dan un vídeo de documentación y ahí van, o sea, para explicar que eso está arreglado, les encanta, todo ese tipo de cosas, que les des material para eso, entonces va un poco así, tienes que generar la confianza y después responder, ¿vale? Pero no se trata de, oye, por favor, me toque muy bonito, eso que da un grito, una pataleta, es algo que te tienes que ir ganando, ¿de acuerdo? Al igual que Antonio, pues eso, va ganando cada vez un poco más peso dentro de la comunidad de los programadores de Blender, porque entra uno nuevo con una idea, pero es que está lleno de gente que en un verano se hace no sé qué, muy chulo, porque claro, es otro de los problemas del open source, es decir, hostia, qué guay, un tío de una universidad se hace una herramienta muy chula, cuatro vídeos súper guapos y se quedan ahí, y se muere y ya está, y se ha quedado solo la expectativa, pero no sea esto, y además para mí es una de las cosas súper importantes, esto es para que acabe en el trunco, o sea, en el Blender principal, esto no es para que haya una línea por separado, no sé qué, o sea, si no, no me, además es una cosa que hable con el programa, esto es para que lo tengamos al final en el trunco, los Bendy Bones, los Bendy Bones ya están en el trunco y el Grip Pencil estamos ahora en el proceso para que esté, porque si no está en la rama principal no tiene sentido, es una herramienta que tiene que estar ahí, una vez que está ahí ya se mantiene, si salen bugs ya salen de gente y entonces a lo mejor yo aminero el ritmo pero de repente viene otro tío y coge no sé qué, o sea, como lo dejes, como te quedes solo en los likes de YouTube o de qué bonito, qué bonito, qué bonito, eso no va a ningún lado, no va a ningún lado, entonces hay que generar toda esa confianza para eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuestión? Mira, saquemos el Pokémon. Te voy a preguntar por la documentación, porque has hablado de que vais a hacer un layout de Fon para que sea más fácil empezar con todo ya colocadito y no tengas que ir con el demonio. Eso es, porque es el infierno ahora eso. Pero aparte de crear el layout tienes que aprender cómo funciona el layout. Entonces hay que hacer algún tipo de documentación. Claro, de hecho ahora mismo el Antonio ya está haciendo la documentación oficial y claro, pide mucho tema de tutoriales, de tutoriales, no sé qué. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo ninguno? Primero, pues yo tampoco soy muy de tutorial, o sea, es algo que me cuesta un montón hacer tutoriales de vídeos y todo eso. Claro, eso es. Entonces, hay dos razones. Una es porque no me sale de primeras o no me salen dos cosas. No, no me sale, no, me cuesta los tutoriales y además hablarlo en inglés yo, o sea, los vídeos esos que salgo yo hablando en inglés de no sé qué, es todo truco de me he tirado toda la mañana grabando porque me equivoco, no sé cuántos, cojo el lápiz para parecer que estoy en medio de un trabajo, pero ¿qué coño? Está el monitor apagado. Es un fake todo eso. Entonces, me cuesta mucho el tema de tutoriales de estructura. Soy más de, de hecho, daré un seminario en octubre sobre el gris pencil de todo esto, soy más de eso, además también cobras dinero por eso, pero no, es que me sale más el, o sea, me cuesta mucho, de hecho, escribir, poner cosas blancos sobre negro me cuesta un montón, de hecho, no he escrito ni uno de los guiones de mis cortos, ni uno, ni uno, porque me cuesta horrores. Lo que hago es trabajar directamente en el, cuando escribí la palabra guión visual, que suena bien, ¿vale? No, yo hago guión visual directamente, el story, básicamente. Entonces, esas son las razones. Y la otra es que todavía estamos cambiando cosas de interface, no sé, que todavía hay un mareo ahí, cosas que vas por un lado y dices, hostia, no, esto hay que quitarlo, hay que ponerlo en otro lado. Entonces, tienes muy poca vida esos tutoriales. Entonces, cuando lo tengamos, cuando ya esté en el trunk, la versión oficial, ahí sí que voy a hacer vídeos explicando un poquito, o sea, los primeros pasos para que no sea un, eso, ¿por dónde coño empiezo? Porque a mí me interesa que esto se utilice para que haya otra gente que lo que decía, porque al final es, si es una herramienta buena que funciona y hay artistas 2D o gente que se, o 3D que saben 2D dibujar que se van sumando, pues serán cosas chulas y digamos, cae por su propio peso el acabar utilizándolo, ¿de acuerdo? Entonces, eso, soy vago y lento con el tema de los tutoriales, pero es que ahora no tiene ningún sentido hasta que no esté en la oficial para, porque si no, es que no, es que hay cosas que, es que ya en la última hay cosas que vamos a cambiar, de hecho la reunión que tenemos esta semana con el equipo de UI y de Blender es para, ¿por qué coño habéis puesto esto? Si tú estás duplicado, quita esto, simplificalo, no sé qué, o sea, para dejarlo limpio, digamos, para vestirlo para comunión y una vez que esté en el trunk, pues ya sí que haremos algún vídeo. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes meter una imagen como pincel? No, la respuesta es no, pero es que ahí hay dos cosas, de hecho uno de los, o sea, ahí hay dos vías, con el OpenGL 3.2 se abren un montón de opciones a más herramientas, rellenos con degradados, texturizados, cosas de ese tipo, cuando llegue y lo veamos en una realidad ya veremos qué hacemos, ¿vale? Y después hay otra herramientita que está ahí olvidada en el S que se llama el Clone, que es ahora, Antonio va a empezar a implementarla, que es que básicamente tú coges una serie de formitas o lo que quieras, le das copiar, Control-C y ahora con el Clone lo que va es repitiéndola en esto. Entonces ahora mismo tienes que pinchar cada vez repitiendo, no sé qué, y siempre es la misma forma, no sé qué, es un Clone. Si a eso se le añaden unas herramientas de random giro, no sé qué, pim, pam, boc, entonces ya dices, uuuh, empieza a haber, de hecho yo he hecho pruebitas de pinceles, claro, que ya empiezan a tener gracia porque estás cogiendo un patrón de dibujos de Gris Pencil, ¿vale? Entonces queremos experimentar por ahí porque el Gris Pencil de las dos debilidades que tiene, una misma es el relleno, ¿de acuerdo? El relleno es débil, o sea, tiene que haber herramientas más potentes, pero eso creo que llegarán, ¿de acuerdo? Llegarán y ya está. Y la otra que me preocupa más es que estos son vértices OpenGL y si ya he hecho pruebas de midiendo millones de vértices ahí en el viewport, va como el ojete. Hay un límite en cuanto a, porque en el fondo son como vértices, aunque sean OpenGL, es decir, el viewport se carga y empieza a ir lento, ¿de acuerdo? Entonces cuando son rayos, todos los ejercicios que yo he hecho, todos estos van a 25 frames por segundo, sin problema, o sea, pero cuando ya empiezas a hacer miniformitas que las vas a duplicar en un solo trazo, es decir, toda la complejidad que tiene un dibujo la estás metiendo solo en un trazo, ¿sabes? Entonces ahí empieza y entonces quiero ver a ver si por ahí rasca, porque no sería como en Photoshop que a veces que tienes un pincel muy tocho que pintas y le cuesta, pero cuando acaba ya está puesto y ya no hay más problema, ¿vale? Esto no, esto va a ser que va a ir lento, pero a lo mejor cuando lo ponen GL3 ya va mejor, yo qué sé, ¿sabes? Pero ahí hay algo que está como diciendo, espérate, a ver si nos chocamos ahí contra un tema. Y eso, y el otro objetivo es no convertir esto porque no podemos llegar a competir con un Photoshop porque no es tampoco la idea ni lo hacen los programas de dibujo. De hecho el Photoshop ya tiene su modo de dibujo, ¿de acuerdo? Más simple y más esto y está muy guay porque claro, tienes todas las herramientas de Photoshop pictóricas. Sobre todo, si conseguimos eso, herramientas mejores que un flash y un tumbún a nivel artístico de pinceles, ya tenemos más ganado a ciertos artistas de que tienen herramientas más guays y al ser como ver píxeles 3D hay mucha más libertad a la hora de cómo las... Porque los vectores tienen problemas esos que al final son cosas encapsuladas, es más jodido hacerle cosas. Pero esto yo le veo mucho camino pero con esa cosa de que si metes muchos a lo mejor eso va jodidísimo. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta? A nivel artístico para poner una cosa que te estás hablando ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tengo... Sí, sí. A nivel artístico cuando te planteas una secuencia has llegado a utilizar varias cámaras para sacar varios puntos de vista de la animación pero ocurre con los cambios de plano muy brutales. ¿Lo haces en el mismo archivo o te planteas y haces varios? Depende. Mira, eso es una pregunta muy interesante. O sea, el problema del 3D, 3D, cuando trabajas 3D, es que hay una burocracia. ¿De acuerdo? Si las cámaras, el 3D, el plano donde dibujas, ya empiezas eso, el personaje, el rig, ya tienes que empezar a pedir permiso para hacer cosas. En 2D tienes un dibujo blanco, dibujas, borras, dibujas el otro, dibujas, borras, ya está. Es decir, no hay que estar pidiendo permiso para hacer de repente un gorro a un personaje. En 3D, pero, modelalo, las texturas, está linkado, no sé qué, ni, tiene un constraint, ya, eso, una burocracia. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que no quiero perder en todo el objetivo de esto es que por añadir muchas herramientas chulas de emparentamiento de huesos de no sé qué, de cámaras, pierdas el que puedas dibujar en cualquier momento. En esto, empiezas a encapsular porque entonces empiezas con la burocracia del 3D, que es lo que me pasó un poco en el ejemplo del vídeo de la separación este, ¿de acuerdo? Claro, pues ya empieza a ser complicado dónde dibujas a la tía. Porque estás con una cámara y entonces tienes que poner el cursor 3D ahí y como te despistes estás dibujando detrás y entonces, en ese caso, los problemas eran menores de lo que ofrecía a nivel de realización. Pero tú puedes combinar en cualquier momento. Es decir, de repente, otro pasas al interior del tío y eso es una secuencia dibujada en plano, el tío en el sofá sentándose, ¿de acuerdo? Y viendo Netflix allí. ¿Vale? Y eso lo puedes dibujar en plano. Entonces es, te puedes meter en la burocracia del 3D según si te va a compensar por temas de realización o de efectos o de lo que quieras hacer. ¿Vale? Y si no, yo soy más, tiendo más a algo plano, sencillo, unas cápitas detrás, unas cápitas delante, pero todo dibujando en plano. De hecho, el del Kairos este que va corriendo y se tira por la, dando vueltas, eso lo que hice es, está el escenario 3D, pero después lo rende en JPEG para ponerlo de fondo y dibujo por encima porque así no tengo que estar persiguiendo al personaje por toda la pantalla porque además el Onion Skin se queda donde estaba originalmente. O sea, si yo tengo el personaje aquí y después salta aquí físicamente en 3D, el Onion Skin está allí, pero en cambio si está todo en plano ya lo puedo controlar. Pues eso, que tengo cuidado hasta cuánto 3D me meto porque empieza la burocracia. ¿Sabes? Aquí ya te quita espontáneidad en el proceso. Yo lo decía por el tema que es plano, contra plano. Sí. Si lo hago en dos partes del mismo archivo. Eso, es eso, es cuánto te quieres complicar para lo que te va a ofrecer. Pero, por ejemplo, ahora contra plano sería muy fácil. De hecho, el otro, ahora lo están utilizando para la nueva Open Movie del Blender, el agente 326, 327, 327, y todo el story lo están haciendo con Gris Pencil, de esto. Yo digo, es que para el nivel de story es que lo veo clarísimo, es que ya no me planteo el volver, es que ya, no, y entonces ahí se hacen, de repente en 3D hay una lucha, mueve la cámara, otra vez está quieto, pues haces un frame quieto, los tienen todos en el mismo archivo y después en el vídeo de editor lo editan. Porque tú, no sé si sabéis que en el vídeo de editor tú puedes cargar directamente la escena con el Gris Pencil y te lo trata como una secuencia de imágenes. O sea, no hace falta ni renderizarlo a disco duro, es decir, te vas a el vídeo y te dice añadir strip, escena, y en esa escena ya te carga el Gris Pencil y entonces ya puedes editar, cortar, reidentizar, fundidos, todas las herramientas de estas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues ya está, muchas gracias por venir. impresionante, ¿no? A ver si lo que nos entran ya para la siguiente versión, que es la 2.78, ¿no? En principio sí, es para la 2.78 si no sale ningún problema o nos dicen, yo que sé, que yo que sé, a saber. En principio, o sea, lo bueno que tenemos es como nadie está haciendo nada en eso, o sea, no hay, o sea, no estamos haciendo otro montón de render que ya se hizo el Sackly y entonces hay que combinarlo y entonces hay unas prioridades, claro, nadie está haciendo nada en este terreno, pues tampoco tenemos mucha gente diciendo cómo lo tenemos que hacer, pero sí que hay un tema de programación que esté el nombre de las funciones, que esté integrado, que no sea una locura, pero claro, ya va por 7.000 líneas de código, el GrisPencil 2.0 eso son 7.000 y eso también es bueno porque no la van a mirar todas, solo que no pete, ¿no? Que eso es eso, efectivamente. Gracias.